El país es América Latina, estamos participando de la sociedad cultural, de esta corriente política, de esta lucha internacional, de un sistema que nos podemos meter en la mano, que es capitalista, racista, esclasista y profundamente tenemos que acargar. Vamos a ver como al efecto que ha sido generado y suscrito por organizaciones, que es una de las plataformas de la gente capital, con una publicación de los intereses del sistema. Para que hayas pensado en las organizaciones que lo queráis suscribir y lo haréis con cara a la ciudadana. Bueno, aquí este manifiesto feminista y social desde espacios y encuentros indignados y enredados. Ante la celebración en Cádiz de la 22 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco del decentenario de la Constitución de Cádiz, que supuso un avance liberal, aunque sin reconocer la ciudadanía a las mujeres y donde ninguna mujer participó en su elaboración. Las organizaciones feministas y sociales del Estado español, América Latina y Caribe denunciadas. Las medidas adoptadas por los Estados frente a la crisis del sistema capitalista y liberal, dirigidas a explotar los bienes comunes, privatizar los recursos públicos y medioambientales y mercantilizar los derechos humanos y la vida. El incumplimiento bajo el pretexto de la crisis financiera de los derechos humanos universales, así como de los acuerdos y compromisos suscritos por los Estados como garantes de los derechos de la ciudadanía y promotores activos de la igualdad de oportunidades, la justicia y la cohesión social. Las políticas y medidas de ajuste que vacían de facto a los Estados, excluyendo a la mayor parte de su ciudadanía del acceso a condiciones de vida dignas, a la igualdad y a un futuro esperanzador. Denunciamos la priorización de los mercados sobre las personas y el secuestro de las democracias como ofensivas contra la soberanía popular. El incremento de la feminización en el cuidado de la infancia de las personas mayores en situación de defidencia, a consecuencia de los recortes de los servicios públicos. Y por último, la ofensiva neoconservadora y patriarcal sobre los roles familiares y los derechos sexuales y respectivos, incluyendo el derecho al aborto, atacando la igualdad y el derecho a las mujeres a las elecciones de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Gracias. Gracias. Por ello, le mandamos a los representantes de los Estados, el reconocimiento para la participación de los derechos humanos, la verdadera técnica y la diversidad, el desarrollo económico equitativo como eje de las políticas públicas. Políticas públicas de plenumbría adolescente, acceso universal a la educación, la salud y la protección social. Estados democráticos, laicos, garantes de derechos, libres de compromisos e imposiciones religiosas, especialmente a las mujeres, a las minorías, a los pueblos indígenas y a las personas ligerales. El reconocimiento por parte de los Estados de la diversidad multinacional, puriética e intercultural, así como efectivo sexual, de género y diversidad funcional como centro de desarrollo. El respeto y garantía de la libertad, acompañado de recursos suficientes y mecanismos para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, incluido especialmente el aborto legal y seguro, el derecho a la media libre de toda forma de violencia. El fortalecimiento de la sociedad civil y con interpolítico y la no criminalización de los movimientos sociales críticos. Consolidar un modelo de desarrollo productivo sustentable que tenga como centro la vida de las personas y garantice la vida libre, el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria. La rendición de cuentas públicas y sistemas contributivos progresivos que garantice la distribución de la protesta en la sustentabilidad de una sociedad política. El fin de la integridad de una transformación justa e indecente del concurso que produce la generación de pobreza y de seguridad, ya sea al interior de los países o entre ellos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!